Gracias. Gracias. Por fin se ponen de acuerdo. Yo también lo siento así. Por fin. Por fin parece que hoy vamos a poder conformar un gobierno de coalición, de izquierdas y de progreso en la raza. Ya era hora. No te disculpas a la gente de la organización. Lo siento. No os merecís mi espectáculo. Os pido un beso. Por fin, que usted se convierta en presidenta de todos y toda la compañía. Nuestro voto, hoy sí, es una verdadera demostración de confianza. Hoy mi voto será así. Será así porque es lo acordado, lo pactado y negociado, dentro de todas las que se respetan intuamente y que se respetan a sus votantes. Hoy, señor Andrés, estoy con la señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una izquierda cuyos objetivos son comunes a los grupos que conforman y apoyan el gobierno. Pero así tiene que ser. Se trata, se oculta. Aplausos. Señoras de menos mal a la vista del impulso que acaba de hacer su compañera de gobierno, menos mal que sus socios no sobran. Menos mal. En realidad, en un momento fue incluso cursi. Y que oculta detrás y detrás de él posiciones, cargos y casitos, que es en realidad lo único que ustedes han estado negociando este último mes con los señores de Podería. Esperaba de usted un discurso catastrofista, pesimista, pero bueno, ha superado con creces todas mis expectativas. Me da la sensación que está envidiosito de no haber formado parte del gobierno futuro de la Rioja. No obstante, tendrá usted que prepararse mejor, que quitarse esa estela de tensión, de odio... Usted hoy hipoteca el futuro de la Rioja y usted hoy de alguna manera vende el porvenir de los riojanos a cambio de la precedencia. Podría no contestarle, porque en realidad también es un discurso muy parecido al de Ciudadanos, y podría parecerse al grupo mixto de Ciudadanos de México. Hay que ver las relaciones que hizo el señor en César, cuando dijo, es un tierno la relación entre el gobierno y el grupo parlamentario. No sé cuáles. Nos vendría bien a la sociedad y a las personas utilizar más la vergüenza. Porque es que a veces, está de principio a las cosas que se le imaginan. Respecto de los supuestos o no. Sinturante. Aplausos. 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 Roberto Manocho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!